Una de las temporadas más altas en cuanto a turismo para Tarija es fin de año, cuando aumenta considerablemente el flujo de pasajeros. Por esta razón nos trasladamos hasta el aeropuerto Oriel Lea Plaza a fin de verificar las condiciones en las que llegan y salen los vuelos desde nuestra capital. Al momento afirman que la actividad es normal. Por el momento está todo normal, no hay ningún contratiempo, no hay planes de contingencia activados, entonces está normal. Por el momento está dentro lo programado, no hay vuelos extras todavía. Quizás en la otra semana ya van a solicitar vuelos extras. En cuanto a la bioseguridad, Nabol indica que al momento se realiza el control de temperatura y uso de barbijo, además del distanciamiento social. Sí, se están aplicando actualmente, como pueden ver, hay personal de Nabol que está haciendo el registro de la temperatura, entonces está previsto. Solamente el ingreso se revisa la temperatura y el uso obligatorio de barbijo. Es un poco difícil controlar eso, pero estamos procurando mantener el distanciamiento. Como pueden ver los asientos, tienen las cintas donde dicen qué asientos se pueden ocupar, qué asientos no. Entonces ahí también depende mucho de lo que nos colabora la gente. No podemos poner una persona detrás de cada persona para cuidar. En cuanto a una posible exigencia del certificado de vacunación, Pereira señaló que hasta el momento no llegó ninguna disposición desde el Ministerio de Salud. Cuando hay ese tipo de disposiciones, ellos nos mandan, nos hacen llegar una nota mediante el CEDES, y entonces aquí tenemos una sección que se llama Facilitación, que ellos son los que se encargan de coordinar y dar a conocer los protocolos para toda la sección de seguridad, que son los que manejan esa parte. Al consultar a los pasajeros, ellos afirman que el servicio de transporte se da en buenas condiciones, más allá de algunos retrasos que indican que no son significativos. No, me parece que está muy bien, todo muy bien organizado. El control, están pidiendo pruebas, y los pasajeros están respetando los horarios y las distancias, está bien, no agarra sus maletas y sale nomás, y menos contacto, ¿no? Sí, sí, se respeta la bioseguridad, los horarios, aunque BOA siempre tiene demora, siempre 10, 15 minutos, pero bueno, se entiende por la alta demanda de pasajeros en la fecha, ¿no? Sin embargo, sí hay algunas personas que demandan una mayor rapidez en la entrega del equipaje, pues al momento se cuenta solamente con un carro para su descarga del avión. Sí, hemos tardado porque hay un solo carrito que está trayendo todo, va, viene, va, viene, pero se entiende porque el aeropuerto es pequeño, ¿no?